Quiero acercarme cada día Quiero llamarse a ti y rendirte a ti mi vida sin ninguna condición Hoy mi corazón se alegra cuando estoy en tu presencia Eres tú quien me sostiene y me llenas de tu amor Quiero adorarte con mi vida y con mi voz Decirte que te amo, que tú eres la razón Para entregar mi vida y sentirme protegida Por esa fuerza tan grande que es la fuerza de tu amor Amor, 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 yo necesito de tu amor Yo ya no vivo sin tu amor, hoy te doy gracias por tu amor Amor, 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 no es imposible conspiruar Solo te pido por favor que me sostengas con tu amor, Señor Hoy yo no recuerdo la persona que fui ayer Has lavado mis pecados y me das de tu perdón Veo en ti una luz que brilla, una mano que me guía Y acostándome el camino que me llevará hacia ti Quiero agradecerte por amarme como soy Y llena de imperfecciones, te entregó mi corazón Mis defectos, mis temores, mis fracasos, mis errores Un Señor tú me liberas por la gracia de tu amor Amor, 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 yo necesito de tu amor Yo ya no vivo sin tu amor Yo ya no vivo sin tu amor, hoy te doy gracias por tu amor Amor, 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 no es imposible continuar Solo te pido por favor que me sostengas con tu amor Amor, 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 yo necesito de tu amor Yo ya no vivo sin tu amor, hoy te doy gracias por tu amor Amor, 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 no es imposible continuar Solo te pido por favor que me sostengas con tu amor, Señor Amor, 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 yo necesito de tu amor Yo ya no vivo sin tu amor, hoy te doy gracias por tu amor Amor, 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 no es imposible continuar Solo te pido por favor que me sostengas con tu amor, Señor Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina